El león es conocido como el rey de los pastizales. Es un animal con la capacidad de cazar en tierra. Ahora echemos un vistazo a los momentos. En las tierras salvajes de África, las hienas suelen encontrarse con leones. La causa proviene de la costumbre de la hiena de robar comida. Ambos son depredadores superiores. Sin ninguna justicia, los cachorros están dispuestos a aprovechar la debilidad del león para atacar. Ante el ataque repentino con una gran cantidad de enemigos, la leona no pudo manejar. ¿No son enfrentando al enemigo? Los leones machos también tienen que pasar por feroces batallas por el dominio y el territorio. El incidente se registró en el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Este león macho fue atacado por tres intrusos. Los números abrumadores Debido a una lesión severa en su columna vertebral todos los leones machos dedican su vida a construir y proteger su manada Las batallas territoriales del león se consideran comidas gratuitas para otros depredadores. Los leones generalmente no comen a sus congéneres incluso a los enemigos que matan como leopardos o hienas. Pero con la situación de los alimentos cada vez más escasos, sobre todo cuando dura la estación seca Todos los días los leones deben complementar una gran cantidad de alimentos para mantener su fuerza física. Ante un hambre incontrolable, los cachorros comenzaron a mirar al león macho muerto y decidieron comérselo. Que no sucumbirán a la resistencia de las leonas. Estos leones machos mataron y se comieron a una leona porque se negó a obedecer. Una de las presas favoritas del león es el búfalo salvaje. Pero para cazarlos el león tiene que enfrentarse a muchos riesgos. Especialmente, eso necesita el apoyo del orgullo. Sin embargo, este león macho tenía demasiada hambre y estaba solo. A pesar del peligro, el león macho atacó a los elefantes e inmediatamente recibió dolorosas palizas de su presa. Cuando se juntan en grande, se vuelven más feroces. Los leones solo necesitan cometer un pequeño error para pagar con sus vidas. La naturaleza salvaje es siempre misteriosa y llena de sorpresas. Suscríbete al canal para recibir notificaciones sobre más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! ¿Qué esperas? Suscríbete al canal de YouTube Descubre el Misterio para estar al día de la información más reciente. ¡Gracias por todo!